Hacks psicológicos que debes conocer. Si alguien está tratando de hacer que decidas con pizzas, probablemente te está estafando. Vete. Si alguien tiene un ataque de pánico, comienza a respirar fuerte y regularmente. La persona alterada comenzará a respirar a tu ritmo. Cuando un grupo de personas ríe, tienden a mirar a la persona que les gusta. Los nervios y la emoción tienen la misma reacción en el cuerpo, así que si estás nervioso por un discurso, piensa que estás emocionado. Si crees que alguien te está mirando, fije que bostezas y mírale. Bostezará también. Haz que alguien contribuya a una idea y estará más dispuesto a aceptarla. Si le susurras a alguien, te susurras de vuelta. Incluso si no hay nada de razón, va a dar la voz. Si quieres hacer sentir incómodo a alguien, mira a su frente mientras le hablas. Tocar a alguien en el hombro o en su rodilla, crea un fuerte lazo emocional con esa persona. Mastica un chicle si te sientes nervioso. Nuestro cerebro asume que si estamos comiendo, no estamos en peligro inmediato y esto baja nuestro estrés. Cuando te acercas a un grupo de personas, fíjate si sus pies viran hacia ti o no. Si apuntan hacia ti, eres bienvenido. Si no apuntan hacia ti, no lo eres. Asentir sutilmente mientras la otra persona te habla, le indica que estás genuinamente interesado en lo que dice y eso hará que le gustes más. Si te tomas un momento para ver cuál es el color de los ojos de alguien cuando lo conoces, le estás dando la cantidad exacta de contacto visual que necesita. Si hay un espejo detrás de la barra donde estás ordenando bebidas, comidas o lo que sea, es menos probable que seas grosero porque a nadie le gusta verse siendo grosero. Si compras la primera ronda de bebidas con tus amigos, te sorprenderá lo lejos que puedes llegar diciendo, yo invité a la primera. Si alguien está haciendo bromas burlándose de ti, haz como si no escuchaste y pídele que lo repita varias veces, para cuando lo haya repetido tres o cuatro veces, nadie se estará riendo. Si tienes una canción en tu cabeza y no puedes sacarla de allí, trata de escuchar la canción entera mientras la cantas. Tu cerebro está tratando la canción como una tarea sin terminar en tu subconsciente. Planea algo bueno para cada miércoles que esperes con ansias, y para cuando ese miércoles llegue, ya estarás a mitad de semana y ya casi en el fin de semana. Si le pides a alguien que te haga un pequeño favor, su subconsciente registrará que le caes bien porque te están haciendo un favor. Mostrar las palmas de tus manos mientras hablas con alguien, comunica que no tienes nada que ocultar y que puede confiar en ti. Cuando le estés presentando una nueva idea a alguien y comienzas con las palabras, esto puede que no sea para ti pero, le dejará intrigado y pensará que sí está interesado en ella. Si quieres recordar algo que tienes que hacer mañana, pon algo fuera de lugar en tu habitación. Si no quieres levantarte de la cama, lanza una almohada lejos. Al día siguiente, verás eso que no está donde debería estar, y hará trabajar tu memoria para recordar qué es lo que debes hacer. Si estás procrastinando algo, deja de decirte todo lo que tienes que hacer, esto te abrumará. En vez de eso, convéncete que solo tienes que trabajar de 5 a 10 minutos, y lo más probable es que continúes más allá de ese tiempo. La gente que miente parpadea más de lo normal, esconde las palmas de las manos, mira hacia la derecha, se acomoda el cabello, o usa oraciones anormalmente largas. Si estás sufriendo de pensamientos descontrolados, usa la regla del 3-3-3. Nombra 3 cosas que ves, 3 cosas que escuchas y 3 partes de tu cuerpo. Esto centrará tu mente y te devolverá al momento presente. Si alguien se disculpa por algo que tú no crees que sea tan importante como para disculparse, inconscientemente te está diciendo que es lo que le molestaría a esa persona si se lo hicieras. Si se disculpa por interrumpirte, lo más probable es que no le gusta ser interrumpido por nadie. Si quieres que alguien se abra contigo, hazle una pregunta. Si la persona te responde parcialmente, quédate en silencio y mantén el contacto visual. Esto presionará a la otra persona para que siga hablando. Si quieres ser más persuasivo, reduce el uso de las expresiones, yo creo o yo pienso. Cuando alguien te recuerde, probablemente se estará acordando del primer recuerdo o del último recuerdo que tenga de ti. Así que asegúrate de dar también una última buena impresión. Después de que hayas aprendido a hacer algo nuevo y lo hayas hecho por primera vez, la mejor forma de grabártelo es enseñárselo a alguien más. Si quieres superar una ruptura, no utilices escenarios ficticios. Imaginar a esa persona con alguien nuevo solo te alterará más y te pondrá más triste por algo que no es real. Si quieres crear una conexión más profunda con alguien en quien estés interesado, hazle estas dos preguntas. ¿Qué crees que tenemos en común? ¿Y qué es lo que más te gusta de mí? ¿Qué crees que tenemos en común?